¿Cuándo te presentas una condición como osteoporosis o osteopenia? Entonces, medicamentos como antidepresivos, cortisona o antiácidos son unos que se sabe que contribuyen a lo que es una vulnerabilidad ósea, en este caso osteopenia o osteoporosis. ¿Ok? Entonces, resulta que existen dos células que están manteniendo constantemente a lo que son tus huesos sanos. El sistema inmune trabaja a través de unos osteoclastos, que estos son los que se encargan de remover células viejas óseas y los osteoblastos son los que crean a las células nuevas. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo único que es que cuando tengo algún problema como esto, ¿tengo que recurrir a algún fármaco o tengo que recurrir a lo que es suplementación alimenticia? No, no único y exclusivamente eso. Tienes que atenderte como un ser integral. ¿Por qué? Porque quien regula absolutamente todo lo que sucede en tu cuerpo es tu cerebro a través del sistema nervioso central. Y en este caso, el sistema nervioso parasimpático es el que debe estar manteniendo tus huesos de una manera sana. Y si no lo están, es porque estás en dominante simpático. Y ese es el opuesto, en donde estás en modo de alerta a la defensiva por si requieres huir y no es prioritario para tu cuerpo mantenerte de una manera sana en todo aquello que no es vital, en este caso, incluyendo a tus huesos.